En casa generamos residuos que pueden ser reciclados, pero que no tienen contenedor propio donde depositarlos a pie de calle. Estamos hablando de bombillas, tóneres de impresoras, radiografías. Estos residuos deben ser depositados en los puntos limpios, pero como no son residuos tan frecuentes y los puntos limpios están instalados fuera de los núcleos urbanos y hay que ir en coche, muchos ciudadanos acaban depositándolos en el contenedor de residuos orgánicos y no se reciclan. Para acabar con este problema, el Cabildo de Tenerife va a instalar una red de minipuntos limpios a lo largo de toda la geografía insular. Los minipuntos limpios son infraestructuras similares a los puntos limpios, pero con la particularidad que podemos situarlos más cerca del ciudadano, el ciudadano puede acceder a pie a ellos. Van a estar situados en aquellos lugares que conjuntamente descendemos con los ayuntamientos, plazas, zonas de paso, de tal forma que a los ciudadanos les va a resultar muy sencillo poder separar en casa la mayor cantidad posible de residuos para depositarlos de manera separada en el minipunto limpio. Está prevista la implantación de diversas unidades, varias unidades de minipuntos limpios de diferente tipología en función del lugar en el cual va a ser instalado, para que sea sencillo para toda la población, sea sencillo también para los municipios, el poder localizarlo cerca de colegios, institutos, universidades, asociaciones de vecinos, lugares de concurrencia, eventos que sean susceptibles de generación de un tipo de residuos. El plan de residuos de la isla de Tenerife recoge la puesta en marcha de estas instalaciones. Los minipuntos limpios hacen de refuerzo a los puntos limpios insulares, acercando la recogida selectiva a los ciudadanos y poniéndoselo así más fácil. ¿Qué tipos de residuos se pueden depositar en los minipuntos limpios? Todos aquellos residuos que a día de hoy se pueden depositar en un punto limpio, radiografía, madera, textiles, aceite. Hay un listado amplio de residuos que de manera gratuita, siempre y cuando se lleven separados, se pueden depositar en los minipuntos limpios. ¿Por qué? Porque así aseguramos la mayor valorización material de esos residuos, el mayor reciclaje. Cuando nosotros separamos en origen esos residuos, lo que estamos haciendo es transformarlos automáticamente en recursos, en recursos que después son materia prima para la industria de reciclaje, en recursos que ayudan a que cumplamos los objetivos que nos marca Unión Europea para el año 2020, los objetivos de reciclaje, en donde el 50% de los residuos generados deben de ser reciclados. Actualmente ya hay cinco minipuntos limpios construidos. Estarán ubicados en zonas de paso para que sea sencillo para los ciudadanos acceder a ellos, incluso sin tener que coger el coche. Los primeros días tras su instalación, habrá monitores que explicarán a los vecinos cómo se usa un minipunto limpio. Y en el cual va a haber una serie de monitores que explicarán qué es un minipunto limpio, qué papel juegan dentro del modelo de gestión de residuos de la isla de Tenerife, la importancia de la separación en origen de esos residuos, la valorización material que posteriormente se le dará a esos residuos a través de gestores autorizados y se explicará detalladamente los días y las zonas en las que esos minipuntos limpios van a estar a disposición de los ciudadanos para que de manera gratuita, siempre y cuando se lleven los residuos separados, puedan ser depositados en esos minipuntos limpios. Los minipuntos limpios también tienen una importante función educativa para concienciar a los ciudadanos de la importancia de reciclar los residuos. Este minipunto limpio, debido a su serigrafía, al modelo que se ha diseñado, sirve también como taller, como ejemplo, para que tanto escolares como ciudadanos puedan acercarse y explicarles el porqué de esa variedad de contenedores o esa variedad de residuos a separar en origen, de tal forma que vemos que de la cantidad de residuos que generamos en nuestros hogares, la inmensa mayoría pueden ser valorizables, pueden ser transformados en materias primas para otros productos. Podemos reciclarlos y esa es la mejor manera de gestionar un residuo, siempre sin olvidarnos que el mejor residuo es el que no se produce. La primera apuesta de concienciación y educación ambiental es la minimización en la generación de residuos. Pero acto seguido, el siguiente paso es que aquellos residuos que hemos generado deben de ser separados en origen y depositados en los contenedores específicos. Con estos minipuntos limpios se busca incrementar la tasa de reciclaje de residuos que tienen un mayor potencial contaminante y mejorar la gestión de los residuos sólidos urbanos. Es necesaria la implicación de todos para lograrlo y contribuir a tener una isla más sostenible.